TAMOS RECIBADOS, ESTUCHAS UN MONTON NO NOS COMPLICAMOS, IGUAL NO SUENA MEJOR NO TE ME ALTERES TODO LO QUE SOY SOY EN WHAT YOU HEADER, NO ME CASAN EL FLOW TAMOS MÁS ACERCA DEL MILLON TENGO UN PAR DE ENTRAS PA' QUE VENGAS AL SHOW I'M IN MY SONG, SO GIVE ME A CALL I AM THE NEXT IN LINE TO THE FRONT TAMOS CONFUNDIDOS, NO SABEN QUIEN SOY MUCHA CADENA Y ROPA CABRON SI RED EN SU FEEL, PURO MARKETIN YA NADIE RESPETA TU FILOSOFÍA A MI NI ME DIGAN QUE NO SABÍAN SI ANDO EN LA MÍA, CHILL TODO EL DÍA DICEN CERNIGA, SON TRAAPARENTOS ROBAN SONIDO Y NI LO SIENTEN YO TENGO BAILANDO LOBRO YO SUENA EN EL PARTY ROMPON YO TE LOS DIJES ESTÁN BAILANDO LOBRO NO TENGO MANY COSA CARRIES EN EL VAGO ROMPON YO TENGO CAMANDO LOBRO YO SUENA EN EL PARTY ROMPON YO TE LOS DIJES ESTÁN BAILANDO LOBRO COMO ESTÁN LA PITASO EN EL ROTO POM POM NO, NO, NO ME INVITARON, YO SALTO A LA VALLA YA SE ENTERARON QUE ESTO NO FALLA BITCH QUE TE PASO? YO ME PASO DE LA RAYA ME SALGO DEL MOLDE SOLO COMIDOS ACORDES ESTA SHIT YA NO SE ESCONDE ESTOY ECHO UN ZOMBI TODA ESAS PLATAS NO QUITAS LOS LONELY QUERES ALGO NUEVO SUBITE A ESTE BON NO QUIERO PIÑARA YO QUIERO LA TORTA MAS CARA LA MANY NO HAY TANTA SIN EMBARGO ESTA SHIT SE UNA CABRA LA GATA PISADA TENEMOS LAS COSA BIEN CLARAS LE SUBO LA BARRA SABE LO QUE ES ESTO NO PARA NO PARA TENEMOS LA COSA BIEN CLARA NO PARA NO PARA TENEMOS LA COSA BIEN CLARA NO PARA SIN EMBARGO ESTA SHIT SE UNA CABRA YO TE LO BIJES ESTÁN BAILA NO LA GATA SONEN EN EL PARY RUM PON TE LO DIJO ESTÁN BAILANDO LOS PRON NO TENGO MANY COSA QUARES SIN EMBARGO RUM PON TE SUMO QUEMANDO LOS PRON YO TE LO DIJO ESTÁN BAILA NO ES couldOL SO폰宇 TODA A HISTOR everywhere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!